Y antes de seguir con el posicionamiento de esta representación y en un acto de desesperación le pido a la presidenta y al secretario ejecutivo, porque lo hemos hecho por escrito, lo hemos pedido por diferentes medios, ha habido negligencia de parte de la Oficial Electoral para atender nuestros reclamos. Hoy se requiere la presencia de la Policía Estatal en Tlacotepec de Porfirio Díaz. Lo pido en este momento. Yo no quiero tener un discurso adornado con cosas bonitas ni cosas optimistas si no se atienden a estas cosas. La Oficial Electoral falló. Todo lo que han dicho ustedes, que ha hecho el instituto, está manchando el trabajo de meses y de cientos de personas que han trabajado aquí. Se les pidió la ayuda en Tepeaca, la ayuda, que era una obligación, y pasaron dos horas y media para que la negligente secretaria del Consejo Municipal de Tepeaca acudiera a un centro y solamente se paró afuera a ver cómo circulaban los coches sin presentarse en el lugar, a ver cómo tomaban café o cómo compraban votos. Al día siguiente también en Tepeaca se le pidió lo mismo y tardó tres horas en ir diciendo que aquí estaba esperando la autorización. Se ha pedido ayuda para que patrullen ciertos municipios y hoy, lo repito, la Cotepec de Porfirio Díaz. Se adquiere patrullaje de la Guardia Nacional de la Policía Estatal, ahorita, en este momento. No hay otra manera, no tengo otro escaparate, porque pedí ayuda por varios canales y no se dio, y las actas ahí las tengo y habrá denuncias ante la controlera interna por la negligencia y actuar de ciertos funcionarios en los últimos días y meses, incluyendo la elección jurídica, que retrasó durante varios días la sustanciación de nuestras quejas. Pero ahorita se requieren las cosas y aquí lo voy a aprovechar en cada momento para hacer estas denuncias. El trabajo de este instituto está peligrando por la negligencia y la entidad con la que trabajan en la oficial electoral y en la elección jurídica. Gracias.